No, no, si usted sabe que fue lo que hizo, jamás en la vida usted va a olvidar que fue lo que usted hizo, eso no se olvida, jamás se le va a olvidar. Como en muchas mentes permanece esa palabra trinidad, de un bautismo en una trinidad que no existe, eso no existe, eso es mentira. Lo que pasa es que a uno lo van a sugestionar y siendo conectador de las escrituras, cuando le leen las escrituras dice, ah sí, y por qué aquí no creemos en eso, es como cuando le enseñan a usted, un sabatista le enseña que el sábado tiene que guardarlo, usted puede pensar, pero cómo aquí no. Hay una razón por la cual no lo guardamos, porque en cambio de adorar el sábado aquí, adoramos al que hizo el sábado, vea qué diferencia. En cambio de adorar el sábado, adoramos al que hizo el sábado, amén, amén. Entonces vamos a hablar en esta noche, de Mateo 28, 16 al 20, qué vamos a hacer ahí, como hay, es decir, siempre de pronto hay una inquietud sobre una trinidad. Por viejo que estemos, hay personas que todavía tienen eso y piensan que el trinitario también está buscando a Dios y que está haciendo las cosas correctas, que de pronto es una pequeña diferencia que hay, no señor, la diferencia es como el día a la noche. Eso es incalculable, no descartando la posibilidad de que puedan ser salvos, porque si creen al señor Jesucristo, ellos también pueden ser salvos, pero tienen que creer. Que es creer, que es creer, aceptar, que es aceptar, que es aceptar, humillar ese espíritu, ese espíritu de humildad hasta decir Jesucristo es mi salvador. Eso necesita uno bajarse, sea rico, sea pobre, sea el que sea, sea muy intelectual, pero necesita reconocer que Jesucristo es nuestro salvador. Y si estamos en esta noche, en este lugar, es porque el señor Jesucristo nos ha conservado hasta hoy. Una alabanza para él. En Mateo 28, 16. Vamos a hablar en esta noche de esto, porque es una base fundamental para algunas doctrinas, no cristianas, sino supuestas. Y tener uno una duda, por no saber qué significan las cosas, tener una duda. Hermano, pero este aquí dice, la Biblia dice. ¿Qué vamos a preguntar en esta noche? Vamos a preguntar, a ver si ese bautismo que dice acá, en Mateo 28, del 16 al 20, a ver cuántos bautizados, usted va a leer, va a poner mucho cuidado, a ver cuántos bautizados hay ahí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que uno tiene que preguntar en la Biblia. Si no hay ni uno solo bautizado, entonces no hay bautismo. ¿Qué es eso? Es una, dice, tiene un título, la Gran Comisión. La Gran Comisión. Miren lo que dice. Por lo que viene diciendo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos bautizados hay ahí? ¿Cuántos? ¿Ni uno? Ahí no hay bautismo. ¿Por qué? Porque es un encargo. Por eso no hay bautismo. Una comisión es un encargo. Así de sencillo. Cuando se lo leen a uno, parece que lo sugestionaran con eso y dicen, no, ¿verdad, hombre? ¿Y eso por qué? ¿Y por qué? ¿Será que estamos errados? Errados nosotros estando bautizados en el nombre de Jesucristo. No, es que no existe sino un solo bautismo y ese bautismo es el que nosotros hemos recibido en el nombre glorioso de Jesucristo. Usted se va entonces al Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15 en lo adelante, cuando el Señor dice, vaya otra comisión, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieran cosas mortíferas no les hará daño, si tomaren serpientes en sus manos no les morderán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es una comisión que la iglesia tiene que realizar. ¿Cuántos bautizados hay ahí? Y es una comisión. Ni uno. Pasa a Lucas, capítulo 24, del verso 44 en lo adelante y el 45 dice, y les abrió el entendimiento, oiga pues, y les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. Entonces, ¿sería que ellos estaban haciendo algo? No. No habían hecho nada, porque nada habían entendido. Todavía estaban en la comisión. Y les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras y les dijo, así está escrito de mí, así habló la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y era necesario que el hijo del hombre padeciera, muriera y fuera sepultado para que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿A dónde? Por todo el mundo. Todavía estamos en la comisión. Pero cuando vamos a Hechos 2, 36. Allí comienza lo que está diciendo Pedro. Del verso 36 al 40. ¿Qué es lo que está diciendo? Está dando la fórmula cómo se bautiza todo ser humano que crea en el Señor Jesucristo. Hasta el verso 40 no hay bautismos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que ustedes dieron muerte, crucificaron y mataron. Dios lo ha resucitado y lo ha hecho Señor y Cristo. Ellos entendían, sabían que era la palabra Señor. Eso no es como nosotros ahora que le decimos Señor a cualquiera que tiene un meche carro por ahí, una casa, a una gorra grande, un carril grande. Señor, Señor no. El judío sabe a quien le dice Señor. Cuando él escucha Señor, él sabe que están hablando del Creador de cielos y tierra. Por eso es que cuando él, Pedro dice, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ellos sabían que era lo que Pedro estaba diciendo. Señor quiere decir amo y dueño de todas las cosas. Cristo quiere decir ungido, poder del Espíritu Santo. Al oír estas palabras se compugieron de corazón y preguntaron a los apóstoles, a Pedro y a los otros hermanos varones, ¿qué haremos? Llorando. La respuesta de Pedro es arrepiéntase, bautícesen en el nombre glorioso de Jesucristo para el perdón de los pecados. Por eso es que nosotros tenemos que arrepentirnos para poder ir a las aguas bautizmanes. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Escuche bien esa palabra. Porque para vosotros es la promesa, para los judíos, para vuestros hijos judíos, para los que están lejos judíos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, somos nosotros. Ahí adentramos nosotros, porque nosotros somos gentiles, pero mire que ahí llega la bendición para nosotros. El verso 40, con estas y otras muchas palabras les exhortaba ser salvos de esta perversa generación, sálganse de eso. Ser salvos de esta perversa generación, hasta ahí ¿cuántos van bautizados? ¿Cuántos? Dios no. ¿Por qué? Porque esa es la fórmula. ¿Cómo es que nos tenemos que bautizar? Esa es la fórmula. No podemos confundir comisión con la fórmula. Así que los que creyeron o recibieron la palabra, en aquel día fueron bautizados como tres mil personas, en el nombre glorioso de Jesucristo. Ahí sí hubo un bautismo masivo y continúa el libro de los hechos hablando del bautismo. Gálatas y sigue hablando del bautismo en el nombre glorioso de Jesucristo. Así que usted lo que ha hecho es una cosa perfecta. No piense que usted está en algo que no, que no vale la pena. No señor. Usted si es bautizado en el nombre de Jesucristo, ha obedecido la palabra de Dios. Cualquier viento de doctrina, usted no tiene por qué afectarle. Porque usted está en la verdad que se llama Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo es la verdad? Eso lo debemos de saber todos. Porque Él fue el que habló en el principio. Porque en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y por el verbo fueron creadas todas las cosas. Y sin el verbo no existiría usted, ni existiría yo, ni habría nada aquí. Sin el verbo no existiría nada. O sea que no hay nada más. Fuera de Jesucristo no hay salvación, ni hay nada. Ni hay vida eterna. Eso lo tenemos que entender. Amén. Amén. Entonces eso es la parte para qué sirve. Oiga y para qué sirve el bautismo. Pues para el perdón de los pecados. Eso lo sabemos y eso nos lo enseñaron. Pero es importante en esta noche. Es importantísimo saber saber qué significa el bautismo. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? Que hemos recibido tantas bendiciones y las seguimos recibiendo y seguimos bendecidos. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Sería que hicimos simplemente un baño? ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros debemos de saber qué fue lo que hicimos. Si no sabemos qué fue lo que hicimos, en cualquier momento vamos a fallar. Vamos a flaquear. Si yo no sé qué significa estar aquí. Ay hermano, me tropecé, se me olvidó. Me sentí tentado. Porque le da credibilidad a los pensamientos. Porque esta mente. Esta mente es como una caneca de basura, mijo. Dentro a lo bueno y dentro a lo malo. Pero aquí hay también poder para discernir. Aquí hay un poder sobrenatural que dirige esta mente. Amén. Y ese poder se llama el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque cuando a usted le invocaron el nombre de Jesucristo, usted recibió un sello. El sello de la promesa del Espíritu Santo lo recibió usted. El día que usted fue bautizado. De ahí en lo adelante usted tiene que perseverar. Es por el bautismo. En el, en el, en el, por el bautismo del Espíritu Santo. Que es el llenamiento, el derramamiento. Lo que está diciendo San Juan. Capítulo 7. Es el derramamiento. El que cree en mí, como dicen las escrituras. De su interior correrán lágrimas. ¿Cómo? Y eso lo dijo Jesucristo. No lo está diciendo Ramón Rojas hoy, sino Jesucristo. De su interior correrán como río de agua viva. O sea que mi hijo va a recibir bendiciones. El vecino va a recibir bendiciones. Donde usted se suba a un bus, allí va bendecido. Llega al templo y allí hay bendición. Por eso es que aquí, en este lugar. Aquí no entra, sino una sola presencia. Sí, señor. Hay gente que piensa que aquí hay odios. Que hay rencores. Hermano, el que odia no puede amar a Dios. No puede servirle a Dios. Y yo digo, aquí no hay odio. Si hubiera odio aquí, estaríamos llevados. Aquí no puede entrar eso. No hay poder. Porque hay un poder sobrenatural aquí. Aquí se tiene que humillar lo que ve. Entre a este lugar. Se tiene que humillar. El mismo diablo si trata de entrar encubierto. Aquí tiene que doblar su rodilla. O tiene que irse de aquí. Porque aquí no va a soportar la fuerza que hay aquí. El poder que hay aquí. Es un poder sobrenatural. ¿Lo sentimos o no lo sentimos? Amén. No es que nos están contando. Es que lo sentimos. Entonces debemos de saber. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Por qué? ¿Qué significa el bautismo? ¿Hasta dónde nos enseñaron? Hasta que nos enseñaron para la doctrina. ¿Qué significaba muerte? Sepultura y resurrección, ¿cierto? Hasta ahí. Ya. ¿Qué hay para allá qué es? Aprendalos si quieren. Pero mire como dice. Vamos a leer desde el principio del capítulo 6. De la carta a los romanos. Que es el que está relatando. ¿Qué significa el bautismo? En el nombre glorioso de Jesucristo. ¿Qué fue lo que usted hizo? Y lo que yo hice. A ver. Capítulo 6 de la carta a los romanos. Comienza diciendo así. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Imposible. Claro que el maligno, él trata de filtrarse las malas palabras. Ay, se me zafó. Hermano, usted oye música mundana. Ay, hermano, es que por no. La soledad. Esos son evasivas. Usted no necesita eso. ¿Para qué eso? ¿Para qué? Un muerto tocale música mundana cuando ya está muerto. Verso 3. O no sabéis. Que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en. Su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él. Para muerte. Por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos. Por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos. En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él. En la semejanza de su muerte. Así también la seremos en la de su resurrección. Por eso significa. Muerte, sepultura y resurrección. Muerte porque cuando lo están bajando allá. Es símbolo de muerte. Estamos sepultando. Cuando se estamos levantando. Pues símbolo de resurrección. Amén. Ya en el verso 6. Que es lo que nosotros no debemos olvidar. Hermano por anciano que esté. Usted no se le olvide eso. Y el que está comenzando no se le olvide eso. No es que yo apenas tengo un mesecito bautizado. Tengo un mes. Tengo dos meses. No es que yo estoy nuevecito. Que importa. Los años no es lo que lo hacen a uno cristiano. Sino la fe. Amén. A ver todos el verso 6. Que es lo que nosotros tenemos que saber. Oiga todos. Por saberlo todo que seamos. Debemos de saber esto. Sabiendo esto. Que nuestro viejo hombre. Fue crucificado juntamente con él. Para que el cuerpo del pecado. Sea destruido. A fin de que qué. De que no sirvamos más. Que no saquemos. Ay hermano. Es que yo soy tan joven. Es que soy tan bonita. O soy tan elegante. Es que yo tengo tanta plata hermano. Por bonito que sea. Por joven que sea. Por lo que sea. Acuérdese. Que lo que usted hizo en el bautismo. Fue crucificar el viejo hombre. Juntamente con Jesucristo. Para que el cuerpo del pecado. La ley del pecado. No tuviese potestad. Tuviera que morir. Que vergüenza usted. Con 20 o 30 años de bautizado. Y con un cigarrillo en la boca. O por ahí sentado en una mesa. Tocando. Tocando a una mesa. Y pidiendo un cuncho de cerveza. Ay hermano. Es que la debilidad mía. Es eso. Cual debilidad. Era débil. Pero eso fue lo que usted hizo. Y lo que yo hice. Crucificamos el viejo hombre. Las costumbres. Los vicios. Las vulgaridades. Todo lo crucificamos. En la cruz del Calvario. Con Jesucristo. Para que. Para que la ley del pecado. Usted no ha visto. Uno pobre por ahí. Llorando por un cuncho de cerveza. Un viciosito. Por ahí. Llorando. Porque no tiene que comprar. El pecado lo hace llorar. La ley del pecado lo hace llorar. Pero en esta noche. Podemos gritar a voz en cuello. Somos libres. En el nombre glorioso. De Jesucristo. Y contarle al mundo. ¿Por qué? No. Es que ustedes si son fanáticos. ¿Por qué no vino a los 15 años de mi niña? Si usted es cristiano. Nosotros sabemos que usted no bebe. Nosotros sabemos que usted no baila. ¿Por qué no vino? Porque no me interesa. Porque eso fue lo que yo hice cuando me bauticé en el nombre de Jesucristo. Vicios, costumbres. Todo eso. Lo crucifiqué. Para no sentirme obligado ahora. Por una sociedad. Por lo que sea. Tener que dejar. Mis costumbres como un cristiano. Para obedecer a la basura que el diablo. En la cual me tenía metido. No. Eso tiene peso. Si usted olvida eso. Por eso dice no. Sabiendo esto. ¿Qué fue lo que hicimos? No fue un simple baño. En el verso 17. Gracias a Dios. Porque cuando creíste de corazón. Te entregaste. A esta forma. De doctrina. Sagrada. Poderosa. Que nos ha sustentado. Ve a una anciana. Yo no sé cuántos años tendrá bautizada. Pero ve a la sentada ahí. Esa forma de doctrina. La ha sustentado hasta hoy. Pregúntele para que vea. Que lo que a ella le sirvió. Fue la forma de doctrina. Cuando se entregó. A esa forma de doctrina. Podía haber tenido. Otra creencia trinitaria. Yo no sé qué. Pero cuando creyó. Dios recibió. Esa sana doctrina. Se entregó de corazón. Y véala ahí firme. En el nombre glorioso de Jesús. Es que la palabra. La respalda Dios. Es su palabra. Por eso es que hay que creerla. Y saber qué fue lo que hicimos. Similar o semejante. Es el matrimonio. Porque hay gente que se casa. Y a los dos o tres meses. Le dicen a la esposa. No. Yo me voy con mis amigos. O me voy para donde mi mamá. Que si usted aquí. Que usted fue la que se casó. Yo no. Eso es cinismo. Porque se hizo un pacto. Una sociedad. Entre dos personas. Y juramos. Que era hasta que el uno o el otro falleciera. Eso es desresponsabilidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Que nos ayude. Porque necesitamos saber quiénes somos. Seguro que sí. Por años que tengamos. Necesitamos. Usted se olvida quién es. Me estaba diciendo una hermana. Que se había ido para el centro. Y que llegó a la avenida oriental. Y se le fue la onda. Pero yo para donde voy. Tuvo que llamar a la casa. Menos mal que. Que sabía. Frente a que estaba. Frente al edificio. Los espejos. Aquí hay un edificio. Que tiene como tantos espejos. Decía ella. Entonces decía. El esposo le decía. Mija no se mueva. Y ahí que voy por usted. Porque ya estaba neutra. No sabía para donde iba. Pero nosotros en esta noche. ¿Quién será que no sabe que Jesucristo es el camino? La verdad. Y la vida. ¿Quién será? ¿Quién será ese? Es importante entonces. Como hablamos de la ley. De la fuerza del pecado. Porque el pecado tiene su fuerza. Tiene su fuerza. Ya en la carta. En el capítulo 8. De la carta a los romanos. De la misma carta a los romanos. Entonces nos está hablando. ¿De qué nos ha librado el Señor? Esto es para uno vivir feliz. No llegar al culto con una cara arrugada. Como quien dice. Me trae las malas. Yo tengo que venir aquí a las malas. Sino llegar contento. Feliz. Porque viene a glorificar al que vive. En agradecimiento por todo lo que hemos recibido. Amén. Miren lo que dice el capítulo 8. El verso 1 y el verso 2. Dice así. Ahora pues. Ninguna condenación hay para los que. Están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Sino conforme al espíritu. Eso lo sabemos de memoria. Eso es como una poesía para nosotros. Pero mire. El verso 2. Porque. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado. ¿De qué? Es que usted cree que es que el pecado no tiene fuerza. Tiene fuerza. Claro. Y de eso es que el Señor nos ha guardado. Me ha librado. De la ley del pecado. Y. De la muerte. Es para uno bien muy agradecido o no. Claro. Estar bien agradecido uno con el Señor. Entonces en el capítulo. En el verso 12. Hay una advertencia. Del mismo capítulo 6. Hay una advertencia que dice. No. No reine pues. El pecado. En vuestro cuerpo mortal. De modo que. Lo obedezcáis. En sus concupiscencias. Ahí no hay cuento. De que yo soy muy enamorado. Que era que mi papá tenía cinco mujeres. Que por eso yo salía así tan enamorado. Que por la juventud. Que es porque soy muy bonito. Que es porque soy muy elegante. Eso es una mentira. Eso es un engaño del diablo. Si. Es un engaño del diablo. Eso es que hay un principio malo. Hay una fuerza. Y por eso dice. No reine pues. El pecado. En vuestros cuerpos mortales. De modo que lo obedezcáis. Es en sus concupiscencias. Eso encierra una cantidad de cosas. Eso encierra una cantidad de cosas. Pero si no hay pecado. Es como si usted. Usted llegara a un hermano. Y le dijera a un hermano. Como le parece que necesito. Cinco millones de pesos. Usted porque no se los presta. Y usted tiene ocho o diez mil pesos. En el bolsillo. Como se los va a prestar. No tiene de donde. Así le diga. Y sea muy querido el hermano. Pero usted no tiene de donde. De donde se los va a prestar. Es un ejemplo que yo pongo. No los tiene. No los tiene. Para prestarlos. Así le sucede a uno. Como cristiano. De donde va a decir usted. Una mala palabra. De donde va a decir usted. Una mentira. De donde la va a sacar. Si no la tiene. De donde. Como va a cometer usted adulterio. A mi me preguntan a veces. Por ahí que me encuentro. Con algunos amigos. Ramón. Tomate una cerveza. Le dije. Tara y poder en Jesús. Ramón. Vos no bebes. Y yo no. Yo no bebo. ¿Por qué no bebés? Y yo porque yo no tengo. Espíritu de borrachera. Por eso. Por esa razón. Todo tiene una razón. No escuchó. Lo que estaba leyendo. El hermano ahora. En el texto que leyó. En el verso 17. ¿Cómo es que dice? El verso. El capítulo 1. El primero de Pedro. En el verso 17. A ver quién lo lee. El primero de Pedro. El primero de Pedro. Si invocáis por padre aquel Que sin excepción Sin excepción no le importa si es alto del gadito moreno El que sea familia lo que sea no le importa eso El fuzga Porque no os conducir bajo el temor de él toda la vuestra peregrinación Sabiendo que Sabiendo que eso tiene una razón Sabiendo que fuimos rescatados hermanos que hay mucho poder en el nombre de Jesús Sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir No con oro ni con plata Ni con piedras preciosas Sino con la sangre de un cordero El verso 23 dice Siendo renacidos Es porque ya estamos aquí ¿Por qué tenemos que renacer de nuevo? Tiene su razón ¿Por qué? Porque toda carne es como la hierba Y la gloria del hombre como la flor de la hierba Cortársese la hierba Marchitársese la flor Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre ¿Quiere vida eterna? Crea en Jesucristo Quiera vida eterna Reciba la palabra de Dios Sométase A ese nuevo nacimiento En el nombre glorioso de Jesucristo Y valoremos en esta noche Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas Reitero es una bendición muy grande Para mí un culto es lo más grande que existe No hay otra diversión tan grande Como un culto para mí Saber que estoy adorando al que vive Aleluya Es una bendición muy grande Cuando doblo mi rodilla delante de Él Digo Señor ¿Quién soy yo? Para hacerlo Porque por su misericordia podemos estar aquí Y hemos estado cubiertos con su gracia En nuestros hogares, en nuestro trabajo Bendiciones que sobreabundan Qué bueno levantarnos en esta noche Levantar nuestros brazos en alto Y decirle gracias Señor Por esta bendición tan grande Que nos has permitido recibir Colóquese de pie hermano Tenga la bondad Y vamos a adorarle a Él Agradecerle Todo lo que hemos recibido En su nombre santo Lo que tenemos aquí hoy En esta noche Es porque Él nos lo ha dado Si estamos vivos Es porque Él nos ha dado Ese espíritu de vida Qué bendición tan grande Levante sus brazos en alto Glorifique al que vive Señor Jesucristo Poderoso Dios En tu nombre santo Hay grande poder Bendito Padre Tú conoces Señor La necesidad Tú lo sabes todo Señor Jesucristo En este momento En este momento Señor Te adoramos a ti Te glorificamos Porque tú vives Señor Porque tú eres el dueño De tu iglesia Gracias Señor Por los que estamos en este lugar Señor Jesús Por los que pueden llegar A tu presencia santa Y glorificar tu nombre santo Oh Jesucristo En tu nombre Señor Te pedimos La bendición en esta noche Y para siempre Señor Gracias Señor Jesús Soy bautizado Como manda el Salvador Qué grande gozo Siento yo en mi corazón Ya mis pecados Los borró mi Salvador Quiero llegar por hoy Limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo Se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos Quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo Se acabó Y ayudado de su luz Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos Quiero yo Adiós mundo Que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado Destruía mi vivir Yo siento gozo Desde que me bauticé Y de volver a pecar Mejor morir Seguiré Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo Se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos Quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo Se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos Quiero yo No miro más que el camino De la fe Donde muy pocos Han podido caminar Le pido a Dios Que me guarde en su amor Quiero llegar Puro y limpio Y limpio a su mansión Seguiré A mi Jesús Pues para mí lo del mundo Se acabó Y ayudado de su luz En sus caminos Quiero yo Seguiré A mi Jesús Pues para mí lo del mundo Se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos Quiero yo